¡Hola! Bienvenidos una vez más, yo soy Camila, ¿cómo están? Oigan, en el video de hoy les voy a dar algunas ideas de peinados fáciles, pero un poquito más elegantes que pueden utilizar para Navidad, para Nochebuena, para recibir el Año Nuevo, incluso si van a reunirse con algunos familiares o amigos para las novenas, no sé cómo se le dice eso en sus países, pero básicamente cuando se reúnen a cantar los villancicos, a comer matilla, buñuelo... En fin, entonces espero que les gusten mucho. Como les digo, estos peinados son un poquito más elegantes, más producidos, pero igual saben que tenemos un montón de ideas más que les voy a dejar por aquí. En esta lista de reproducción pueden hacer clic e ir a ver más peinados. Sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Para el primer peinado lo que vamos a hacer es seccionar el cabello hacia uno de los costados, el que ustedes elijan, con el que más se sientan cómodas y luego vamos a separar un mechón de la parte de adelante. No importa si ustedes tienen el cabello un poco más largo o si tienen flequillo o cerquillo, como le digan en su país, lo que pueden hacer es separarlo. Ahora, vamos a hacer una trenza del lado donde tenemos menos cabello. Esta es una trenza sencilla de tres cabos y acá no importa tanto si pasan los cabellos por encima o por debajo porque no es una trenza que vaya pegada al güero cabelludo, entonces la verdad no hay mucha diferencia. Y ya saben que lo que hacemos es pasar los cabellos de los extremos al medio. Entonces, cuando ya la trenza esté terminada, atamos con un cauchito o liguita y miramos que se pueda atar a la parte de atrás. Es decir, tiene que quedar ligeramente larga para que podamos atarla después. Pues ahora, con el cabello de la otra sección, la que tiene más cantidad, vamos a hacer dos trenzas exactamente iguales, no tienen que ser pegadas a la raíz ni nada y vamos a atar con liguitas. Y luego de esto, ustedes si quieren lo pueden dejar así, pero a mí en lo personal me gusta más cómo se ve cuando las trenzas están abiertas. Entonces, una vez que ya hayan terminado de trenzar las tres partes, vamos a abrirlas. Y para abrirlas, lo que deben hacer es empezar de abajo hacia arriba y van sacando los cabellitos con mucho cuidado. No pueden alar demasiado duro porque la idea no es desbaratar la trenza, pero lo que vamos a hacer es halarlos hacia arriba porque de esta manera se ve mejor. Y ya luego pueden halar los dos lados un poquito. Ustedes acá lo están viendo, entonces se pueden guiar de eso y básicamente así quedarían las tres trencitas. Y ahora las vamos a atar en la parte de atrás. Lo hacemos con un cauchito o una liguita y listo. Ahora, este peinado es exactamente lo mismo que el anterior, pero en esta ocasión vamos a recoger toda la parte de atrás. Entonces, una vez que hayan puesto la liguita final, vamos a hacer un chonguito con todo el cabello y lo vamos a atar con unas pinzitas. En este caso yo lo até con un cauchito que me parece mucho más práctico. También abrirlo un poquito para que tenga un poquito más de forma. Y listo. Ahora, en la parte de adelante decidí hacer una onda con la plancha. Tengo un video más detallado donde les explico cómo hacerlo. Y listo. Eso es todo. Para este peinado, también vamos a tener el cabello seccionado hacia uno de los costados y también vamos a hacer una trenza. Las trenzas son muy prácticas, además que se ven súper bonitas en todos los peinados. En este caso ya se dieron cuenta que igual, en la sección donde no hay tanta cantidad de cabello es donde vamos a hacer la trenza. Y luego, en la parte de atrás, vamos a atar con un cauchito, una moña, una liguita, una colita en la parte de abajo. Ahora, lo que vamos a hacer con la trenza es pasarla por encima y enrollarla alrededor de la colita para tapar el cauchito. Al final lo sujetan con una pinzita y listo. Este peinado me encanta. Lo que vamos a hacer, teniendo el cabello nuevamente seccionado hacia uno de los costados, vamos a irnos a la parte donde hay menos cantidad de cabello. La idea es que queden como unas mini trencitas, pero no vamos a hacer mini trencitas porque eso es muy difícil. Entonces, vamos a dividir el cabello en cuatro partes. Lo que les voy a mostrar lo vamos a hacer en las cuatro secciones. Entonces, peinamos el cabello hacia la parte de atrás y lo atamos con una liguita. Cuando ya el cabello esté atado, vamos a dividirlo por la mitad, ¿saben? Para hacer este tipo de agujeritos y poder pasar toda la colita que acabamos de hacer hacia atrás, así como lo están viendo en el video. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a apretar un poquito y exactamente eso hacemos en el resto de mechoncitos. La verdad es que a mí me parece que se ve súper bien y es demasiado sencillo. Da ese efecto como de que tenemos trencitas, pero es todo fake porque en realidad no nos demoramos nada, es súper sencillo. Entonces, recuerden que van atando con el cauchito y ya cuando quede la colita atada, dividen por la mitad y pasan el mechón de adelante hacia atrás. Apretan un poquito y eso es todo. Si se les dificulta hacer esto, pueden dejar igual los cuatro cauchitos y ya no hacer el procedimiento de pasarlo para atrás, pero a mí en lo personal me encanta el aspecto que le da. Este creo que es el peinado más fácil de todos y lo que vamos a hacer básicamente, ya teniendo el cabello seccionado hacia uno de los costados, es poner varias pinzitas doradas. En mi caso yo elegí estas, algunas tenían piedritas y creo que se ve muy bien. Es muy sencillo y queda precioso. Ahora, si ustedes quieren que la parte donde van las pinzitas se vea un poquito más prolija, lo que pueden hacer es atar esa sección a un mechoncito de la parte de la nuca. Lo van a sujetar con un cauchito pequeño y listo. De verdad queda muy bien. Queda un poquito más peinado, pero para mí se ve precioso. Ahora, para este peinado, igual teniendo el cabello seccionado hacia uno de los costados, vamos a tomar la sección de la parte de adelante de el lado donde tenemos más cabello y el resto lo vamos a separar, atar porque no lo vamos a usar. Lo que vamos a hacer es ir enrollando el cabello mechón por mechón. Lo que hacemos es ir enrollando y añadiendo un poco más de cabello. Es demasiado sencillo y se ve muy bien. Y cuando lleguemos a la parte de la oreja vamos a hacer una trencita de dos cabos. Lo que hice fue dividir el cabello en dos y pasarlos así como lo están viendo. Es muy sencillo. Y luego de eso, ya teniéndolo así, vamos a hacer una especie de diadema o alaca. Entonces lo pasamos por toda la parte de arriba. Si se dan cuenta, mi cabello no alcanza hasta la otra punta. Entonces lo que hice fue poner una pinzita ahí y ya luego pasar el cabello suelto por encima de la pinzita para disimular, se viera bien y no se viera la pinzita. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Cuéntenme en la parte de abajo cuál fue su peinado favorito. Recuerden que tenemos más videos de peinados por si no les convence los que están acá o quieren algunos más fáciles o no tan elegantes. Ya saben que en el canal encuentran un montón de ideas. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!